Hola, mi nombre es Manuel Conceca, tengo la edad de 23 años Vivo en la ciudad de Masai y escogí la carrera de contabilidad Escogí la carrera de contabilidad porque me gusta y quisiera apoyar a mi familia económicamente Así que dentro de 5 años quisiera trabajar en una empresa Les presento a mi familia, mi mamá Sara Jalinas, mi papá Octavio Fonseca, mis hermanos Eugenia y Mario Fonseca Agradezco a la organización beca.org y a los patrocinadores por darme la oportunidad de estudiar y salir adelante Baila, baila, bailamela suavecita, mírame, sígueme, acósame, que la cumbia es sabrosita